La cabeza de frente Agresión contra armas de fuego No, 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 no Agresión contra armas de fuego a la nuca Esto ha empezado a percentual ha sido un control de fuego Ella ha empezado a entrar a un control de fuego La sacanaje es un control de fuego Los cifras y tiras de fuego Se encontraron el control de fuego Se encontraron el control de fuego Ahora lo explica Ikea Lo explica En el video Entraba En la situación presentarán puños y codazos, golpe a jab, golpe recto, golpe volado, golpe gancho, golpe con reverso de giro, agresión con codo. A continuación presentarán patadas y rodazos, agresión con patada lateral baja, patada media, patada frontal, patada con giro. Gracias por ver el video.